Antes de eso, quería hacer un anuncio muy importante Me vais a matar Quería hacer un anuncio muy importante Hoy es el día Hoy es el día En el que hemos pagado El golem a Willy Gracias, gracias Gracias, muchas gracias Lo sé, lo sé Correcto, somos libres Somos libres, lo sé Lo sé, quería agradecerle este momento A mis padres A mis amigos A todo el mundo que me ha apoyado en estas duras semanas En las que hemos sido deudores Quería agradeceros a todos El apoyo que me habéis brindado Durante todo este tiempo Por seguir conmigo Incluso debiendo dinero Pero ha llegado el día Ha llegado el día Hemos pagado nuestras deudas Hemos pagado nuestras deudas Hemos pagado Quítalo, Juan Ya, quítalo, si era solo por la puta coña Porque eso es gilipollas Quítalo, Juan Ya está Hemos pagado, chavales Somos libres Somos libres Hemos pagado las deudas Hemos pagado las deudas